Maluma no necesita presentación Su música le abre las puertas en cualquier lugar del mundo Pero mucho antes de alcanzar la fama, era un chico como cualquier otro Decir que el 28 de enero de 1994 nació en Medellín Juan Luis Londoño Arias Quizás no nos diga mucho, pero saber que se trata de Maluma, eso ya es otra cosa Aficionado a los deportes y apasionado por la música Una pasión que de a poco fue dando a conocer tanto en su casa como en el colegio Precisamente allí fue donde tuvo su primer acercamiento con el público Sus compañeros de estudios, quienes en un concurso de canto Escucharon en la voz de Juan Luis Londoño, Tengo ganas, del cantautor Andrés Cepeda No me digas mañana, es que vi que pasaba El primer puesto se lo llevó sin problemas A los 15 años compuso una canción titulada No quiero Lo que sorprendió a productores musicales quienes le propusieron grabar un disco Eso sí, con la advertencia de usar un nombre más sonoro, de fácil recordación Y con aceptación dentro de los seguidores del género urbano Nace la idea de tomar la primera sílaba de los nombres de las tres personas más significativas para él Margie su madre, Luis su padre y Manuela su hermana mayor En ese momento nace Maluma Su salto a la fama en Colombia fue en el año 2011 con el sencillo Farandulera Y su álbum debut Magia En el 2012 después de dar a conocer los temas Loco y Obsesión Lanza su nuevo sencillo Pasarla Bien Alcanzando los primeros puestos en la lista de éxitos en Latinoamérica Un talento que lo llevó a ser nominado al premio Grammy Latino como mejor artista nuevo en el año 2013 Logro que además llevó su nombre fuera de las fronteras de su país natal Desde ahí presentaciones en directo en importantes canales internacionales, conciertos y seguidores por doquier Además de la inclusión de sus canciones en las primeras posiciones de los listados más populares de la música Hacen parte de la vida de este antioqueño En el 2015 el 30 de octubre para ser más exactos Se hace a nivel mundial el lanzamiento de Pretty Boy Diddy Boy Lanzándolo al primer puesto en ventas en Estados Unidos Según el listado Top Latin Albums de Billboard E inmediatamente su éxito Borró Cassette Ocupó el primer puesto en los listados de Latin Airplane de Billboard De este álbum se desprendieron éxitos como El Perdedor y Sin Contrato En 2014 y 2015 sirvió como juez y entrenador en el programa de televisión La Voz Kids Y en octubre de 2015 da sus primeros pasos como empresario de su primera línea de ropa En febrero de 2016 participó en la ceremonia de los premios Lo Nuestro Interpretó la canción Pama y Té en homenaje a Carlos Vives Igualmente allí también interpretó el sencillo Desde esa noche junto a Talía En 2017 es invitado como artista y jurado para el Festival de Viña del Mar en Chile En las mismas fechas en que se lanza Chantaje Un tema interpretado junto a Shakira Que inmediatamente se convirtió en un éxito mundial Así como también el tema 20 pa' acá Al lado del famoso puertorriqueño Ricky Martin Maluma es considerado por los críticos especializados como uno de los artistas de música urbana De mayor impacto en Latinoamérica Que igual a música urbana Y ganador de incontables premios y reconocimientos en el mundo de la música Es un joven que pensando en grande y con tesón ha llevado lejos el nombre de Antioquia Y que con su música ha mostrado al mundo la verdadera cara de su país De su departamento y de su ciudad Recibirá de manos del gobernador Luis Pérez Gutiérrez El escudo de Antioquia categoría oro La máxima distinción departamental Respecto al homenaje que se le rinde hoy por parte del gobernador de Antioquia Y por parte de su tierra, sus raíces Eso nos llena de emoción, de satisfacción Y hay veces que uno dice, wow, esto a qué hora fue Esto a qué hora fue Y que el gobernador tenga esa intención De valorar a alguien por lo que ha venido haciendo Y como modelo de ejemplo para los jóvenes de hoy Mucho más Nos sentimos felices, felices de entender y admirar Que nuestro hijo recibe por parte del gobernador El máximo galardón que le dan a una persona en nuestra región Y que lo recibimos con humildad, con amor, con pasión Y es simplemente abrazarnos todos y abrazarlo a él Queremos contarle a la comunidad local, nacional e internacional Maluma ha creado una fundación que se llama el arte de los sueños Vamos a cumplir muchos sueños La fundación se hizo realidad al final del año anterior Y ya hoy está funcionando como tal Lo mínimo que podemos hacer es regalar sonrisas La preside nuestra hija Manuela Rodeada de todo un equipo y un staff Que acompaña a parte de nuestros negocios Para que esto sea exitoso Esa es una de las maneras de transmitirle A la comunidad que tenemos que ayudar Que tenemos que poner un granito de arena Que tenemos que contribuir a las personas que tanto lo necesitan El arte de los sueños se ha creado Basados en lo que Juan Luis soñó Y que hoy es una realidad Él es Maluma Antioquia piensa en grande